I said empty your mind, be formless, shapeless, like water Now you put water into a cup, it becomes the cup You put water into a bottle, it becomes the bottle You put it in a teapot, it becomes the teapot Now water can flow, or it can crash Be water, my friends Vuelvo como siempre, como Trixa de Sona Sobre un ritmo oriental, como Sisa se anfonra Fluyendo como el agua, como el humo y sus formas Viviendo en una nube como tú con las drogas Los esfuerzos se valoran y si no, pop, vete Siempre con mi gente, dispuestos a ganar Olivos en el cora, hoy mi sangre es verde Mil letras me defienden, en agua te vas a ahogar El ojo en la pirámide, la grieta en el espejo La gente nos apoya, yo peleado con mi reflejo Como si nada importara, siga hostias por ser primero Con los ojos achinaos, entre birras y te quiero Respeto por el maestro, aprendices de mierda Van de calle, droga, mafia, como si lo vivieran Yo me río de esas poses, no me quitan el sueño Desde que era pequeño, haciéndolo real Rodeado de los de siempre y con la mente Lejos nos hacemos viejos, los sueños quedan atrás Avanzando a cada paso, prohibido retroceder Aprovecha cada metro como el gran Le Corbusier Como el agua esto se expande pa' todas sus horas Deja solo los primeros copiando y luego encima se quejan Pero me suda la polla, ya no saben lo que dicen Sus letras se contradicen, están condenados a perder Ibizan marroneros por el barrio, que yo tendría un TT Pero me falta la pasta y con lo opuesto ya me basta no perder Ese tren, el que yo me busqué a base de meses casi arrastra Con los puños apretados, cara de pocos amigos Con la mente envuelta al fuego mientras el cuerpo en el abrigo Y es que me mata por dentro, no tenerla aquí conmigo ¿Sabes? Me quema este frío y vivir con este estrés Los diecinueve a un mes, y en mi mente nada claro Seré el bueno o el malo, ya veré lo que hacer Entre tinta y papel, y noches con mis hermanos Añorando aquel verano y su culo al amanecer